Hola, ¿Quieres saber lo que sucede cuando Edgar Pacheco está en un en vivo lavándole el cerebro a sus seguidores y tratándolos de convencer de que la Eucaristía Protestante es mejor que la Eucaristía Católica y un humilde servidor entra solo al chat y simplemente le recuerda que la Eucaristía Protestante no tiene poder, no tiene poder, no tiene poder la Eucaristía Protestante no tiene poder, no tiene poder, no tiene poder pues escucha los argumentos con los que me responde ante mi afirmación ¿Quieres verlo? ¡Acompáñame! La Eucaristía Protestante, de la cual siéntanse orgullosos, está más cerca del primer siglo La Eucaristía Protestante está más cerca de la Eucaristía Apostólica La Eucaristía Protestante está más cerca de la traición de Nuestro Señor en la última escena no la Iglesia Católica, que no les vengan con cuentos, que no les vengan con mentiras no se dejen engañar, que hay que el catolicismo me está convenciendo son mentiras, son sofismas, eso es lo que son, que no los engañen Aquí está Doña Cata, miren, aquí está Doña Cata que tiene serios problemas, que no quiero mencionarlos de qué tipo son, pero ustedes ya saben aquí está Doña Cata, que obviamente no le dan la copa y está enojado y va a hacer videitos tratando de refutar esto Señor, le voy a decir una cosa usted tiene que arrepentirse de sus pecados, y usted sabe cuáles pecados me estoy refiriendo tiene que arrepentirse de eso, entregarse a Cristo y dejar de estar guiando a la gente por el camino del mal y usted sabe a qué me estoy refiriendo no quiero ser más explícito, pero usted sabe a lo que me refiero arrepiéntase de eso, entréguese al Señor vive una vida de castidad y déjese de andar con cuentos aquí en las redes sociales porque ya está viejo, se lo digo de todo corazón así que, perseveremos en la fe esta es la iglesia del Señor Jesucristo y se los digo de todo corazón oren por Rodrigo Calvo oren por él hermanos, de verdad porque las cosas que este hombre tiene que arrepentirse son muchas oren por él, de verdad necesita al Señor y muchas veces uno se justifica delante de la gente porque siente el apoyo de la gente yo prendo aquí mi cámara y siento su apoyo moralmente puedo estar destruido pero prendo aquí la cámara y la gente me apoya y me quiere por eso hay una canción de Jesuarián Romero muy bonita que dice cuando nadie me ve en la intimidad donde no puedo hablar más que la verdad donde no hay apariencias donde mi mundo al descubierto queda ahí ahí soy sincero delante de Dios como decía Tomás de Kempis somos lo que somos no te puedes esconder aquí ya no se trata de debates Rodrigito aquí ya no se trata de que subas y que te voy a rebatir aquí se trata de tu propia salvación aquí se trata de ti te voy a decir tú ganaste Rodrigo como siempre te digo tú ganaste tú eres el super apologista pero de hermano y de alguien que de verdad se preocupa te digo necesitas arrepentirte necesitas entregarle tu vida al Señor Jesucristo de verdad todo ese llanto que haces a veces es la frustración interna de una mala vida moral pero de verdad necesitas arrepentirte necesitas entregarte a Cristo necesitas dejar de burlarte la gente en las redes sociales sabiendo que tú tienes una degradación moral mayor te lo digo de todo corazón y espero de verdad que tomes este consejo tómalo de verdad como alguien que te aprecia y si de verdad lo haces si de verdad te arrepientes si de verdad le entregas tu vida al Señor Jesucristo tendrás mi mano como amigo te lo digo este cuentito de que te debato y que soy súper apolo este cuentito aquí no va te lo dice alguien que fue pastor entregale tu vida a Cristo nada más yo te voy a decir y yo les digo de todo corazón oren por Rodrigo de verdad oren por Rodrigo él necesita ayuda yo no le voy a volver a dar aquí lugar porque no quiero endurecerlo con mis críticas mis ataques ni quiero debatir con él ni mucho menos y si él puede decir que le tengo miedo y todo pero no la realidad es que oren por él de verdad se los digo oren por él oren por mí también oren por la gente que está se presenta en una pantalla y habla y defiende la fe porque todos tendremos que dar cuenta un día muchos de estos católicos piensan que no pasa nada hermanos vivir como el diablo ustedes de verdad lo saben que muchas veces cuando les decimos oye pero tus sacerdotes tus papas fueron corruptos ellos siempre dicen pero que tiene entonces eso se va perpetuando en la propia iglesia muchos de ellos creen realmente que pueden vivir como el diablo inmoralmente hablando y que no pasa nada usted y yo sabemos que no es así usted y yo sabemos que tendríamos que dar cuenta al señor como puedes ver ante la falta de argumentos lo único que hacen es las falacias ad hominem atacar la persona pero no presentan ningún argumento por eso es importante que cuando veas estos videos de estas personas recuerde siempre que la eucaristía protestante no tiene poder no tiene poder no tiene poder la eucaristía protestante no tiene poder no tiene poder no tiene poder Alexa nos despedimos del público ok que el señor nos bendiga María Totus Tus y que viva Cristo Rey hasta la vista babies ha 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 ha